Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo soy Lili, en este canal hablamos de perfumes. Hoy en concreto vamos a hacer reseña de un perfume novedad de la casa Kayali. El perfume se llama Eden Juicy Apple 01. El 01 significa que la primera mezcla que hicieron gustó. Igual que el vainilla fue la 28, puede estar a 01. Y bueno, la verdad que ya parto diciendo que no le hubiera venido mal un par de números más. Porque es un perfume que para mí se queda bastante a deber. Bueno, vamos a sacar el perfumito, la cajita como siempre y la presentación de los Kayali a mí me gusta muchísimo. Tengo que decirlo. Tengo que decir que además en lo que va de año me he hecho con toda la colección de Kayali. Porque además he ido viendo que según sacábamos perfumes, pues su calidad iba creciendo y se iba haciendo más a mis gustos. Y bueno, aunque algunos sean más suaves, duren menos, pues la verdad que me gustaron y me hizo mucha ilusión tener la colección de todos. Vamos a hablar de Eden. Eden en el vídeo, pues lo presentan como un perfume alegre, sale chupete de fresa, ropa desenfadada, fiesta, ropa roja, cuero rojo. Maquillaje super mega fashion. Entonces, bueno, pues, ¿qué piensas? Un perfume alegre, nocturno, goloso. En fin. Vamos a coger un papelito para atomizarlo. Leemos sus notas como siempre. Y hablamos del perfume. Este perfume, esto no es un unboxing, ¿vale? Este perfume yo lo probé ya el otro día. Así que ya, esto es una reseña. Pues miren, tiene una salida de manzana. Una manzana dulce. Con un pequeño, ligero toque cítrico, que se le puede dar como si fuera, a lo mejor, como si llevara una berry. Algo de litchi. Y la verdad que la salida es esto. Oye, pues, el perfume está divertido, no está mal. Me puede recordar a otros de manzana, como por ejemplo, al de escala. Pondré la foto, porque ahora no me acuerdo el nombre. Pero un poquito más maduro, como una manzana roja más contundente. Vale, esa fue mi primera impresión del perfume. Ahora les voy a leer las notas. Este perfumito lleva notas de, se declara como un floral frutal gourmand. Y lleva notas de manzana roja, litchi, toronja, rosada, grosellas negras, vallas silvestres, jazmín, flor del frambueso, rosa de mayo, flor de vainilla, azúcar, musco, almizcle y ámbar. Bueno, bien, ya les digo la salida. Bien, un perfume de manzana, divertido. Más bien para una chica más joven. Pero, gran fallo que tiene este perfume. A los 10, 15 minutos en piel. La proyección baja a nada. Te lo tienes que acercar para oler. Y estamos hablando de que los perfumes de Kayali no son baratos. Entonces, si me dices tú que es un perfume de Mercadona. Que te cuesta 10, 12 euros. Y dices tú, perfumazo. Por 10 euros. Oye. Pero cuando estamos hablando de los precios Kayali, esperas algo más. Yo pienso que este perfume lo voy a utilizar para hacer layering. Layering con el elixir de Kayali. Que también llega algo de manzana. Y lo puedo endulzar. Porque así a secas no me dice nada. Por ejemplo, tengo aquí. El de Lambam. Creo que se llama Modern Princess. Que también es de manzana. Y la verdad que este, pues, tiene una duración mejor. No tiene esa salida a lo mejor tan potente. Y es como una manzana más natural. Pero, aunque sea un perfume de bajo costo y de una calidad más o menos. Se lo lleva por delante. En duración. Es decir, te lo sientes mucho más en piel. Y te dura más. Y ya ni digamos el de escada, el del corazoncito. Ese se lo lleva por delante muchísimo más. Entonces, ha sido como... Mi querido Kayali. Estaba empezando a confiar en tus perfumes. Y me mandas esto. Creo que me lo voy a quedar. Porque la botella roja me gusta. Es preciosa. Me gusta para hacer layering. Me gusta para tenerlo en la colección. Porque ya saben que a mí, aparte de los perfumes, también soy coleccionista. Pero aquí, la verdad, cada vez esto empieza a bajar más. El lychee ya prácticamente ni se nota. Se queda como un olor a manzana suave. Algo insulsa. Lleva también almizcle. Sensual. Almizcle sensual. No cualquier almizcle. Y ámbar. Yo les digo... Huele bien. No huele mal. Pero esto, a los 15 minutos. Ponle tu media hora como mucho. No tiene más vida. O sea, olvídense. Porque el perfume ya se queda a ras de piel. Pierde muchísimo. Y se queda oliendo a una manzana muy suave. Así que, bueno. Creo que por este precio se pueden comprar otros perfumes de manzana roja. Por ejemplo, les recomendaría el de Skada. Que tiene muchísima más duración. Y pues estas serían mis impresiones del perfume Eden. El nuevo lanzamiento de la casa Kayali. Espero que Monacatán no se enfade. Pero es que es mi sincera opinión. De hecho, tengo que hacer reseña de los demás Kayali. Y verán que hay muchos que me fascinan. Así que, este ha sido ahí como un medio patinazo a mi gusto. Oye, que al gusto de otro. Pues mira. Puede ser perfecto, maravilloso y tal. En mi piel, este perfume no funcionó. No me dice nada. No me aporta nada nuevo. Y bueno, pues esas son mis impresiones. Desde aquí les mando un beso súper grande. Les invito a que se suscriban. A que le den a like. A que si les ha gustado el vídeo. Activen la campanita. Me comenten si lo conocen. Si no lo conocen. Y qué opinión tienen de él. Un besazo enorme. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.